bueno para esta receta vamos a emplear medio kilo de carne de ternera y le vamos a salpimentar vamos a lavar Una vez salpimentada, la ponemos a cocer en agua. Y esto lo vamos a dejar cociendo hasta que la carne esté extremadamente blandita, para que la podamos deshilachar. Bueno, amiguetes, tenemos la carne cocida. Ha estado más o menos 50 minutos desde que ha empezado a sonar la válvula. Ahora la escurrimos y la vamos a desmigar. Y mientras tanto, vamos a picar la cebollita. Una vez picada la cebolla, echamos en una cazuela aceite. Y aquí vamos a hacer un sofrito con la cebollita y el pimiento. Mientras tanto, vamos a desmenuzar la carne. Bueno, amiguetes, una vez desmenuzada la carne, echamos el pimiento morrón en la cebolla. Y le damos unas vueltas. Y la carne la condimentamos con comino. Un poquito de coriandro, que son las semillas del cilantro molidas. Y le vamos a echar también un poquito de guindilla en polvo. Esto va al gusto. Si no os gusta muy picante, pues no le echéis tanto o no le echéis. Ahí está. Y esto lo mezclamos. Y ahora, una vez mezclado, vamos a echar la carne al sofrito. Bueno, la carne la tenemos, así que vamos a apagar el fuego. Y esto lo reservamos. Ahora, vamos a seguir con el relleno. Este es el relleno principal. Y ahora tenemos aquí tres guindillas, tres piparras, o tres chiles, como queréis llamarlo. Y la vamos a picar. Una vez picadas, las echamos a la carne. Bueno, amiguetes. Entonces, para montar el plato, voy a emplear estas tortitas con forma de barco. Podéis emplear las que se usan para hacer tacos o fajitas. Estas están bien porque, bueno, cabe bastante y puede comerse como un taco igual. Con lo cual, son las que vamos a emplear. Así que, vamos a rellenarlas. Una vez relleno, ponemos un poquito de aguacate. Echamos un poquito de queso, con lo que os guste. Así. Un poquito de cilantro. Y unas gotas de limón. Y esto está listo para comer. Ahí está. Listo, chavales y chavalas. Hasta la próxima. Chao. Listo, chavales y chavales y chavales y chavales y chavales.